¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Manchester United Y vamos a continuar, estamos en el episodio número 4, si no me equivoco, diría que sí, diría que estamos en el episodio 4 Y nada, pues continuamos un episodio más, ¿no? Con la Liga, con la Copa, con los Champions ¿Veis que de momento no vamos mal en Liga? Llevamos pleno de victoria, ¿no? Así que es verdad que hemos ganado casi todos los partidos por la mínima Pero bueno, lo importante es ganar y hemos ganado, ¿vale? Así que no hay mucho más que ver Y la Champions, pues nada, la Champions no la tenemos que jugar, la verdad, quedan 3 partidos o 4, quedan varios partidos, 3 3 partidos todavía quedan de la Champions, no, 3 partidos no, joder, que son 3 puntos esos los que llevo, llevamos 2 partidos, quedan 4 Y sabéis que perdimos contra el PSU, de momento habéis visto ahí empate a puntos entre los 4 equipos en el grupo, en fin A veremos si se soluciona eso Tenemos un episodio interesante y vamos a jugar un partido, ¿veis por ahí el City a lo lejos? Iba a decir, vamos a jugar contra el Bristol Pero es que está el City allí a lo lejos, ¿eh? Está el City allí a lo lejos, que no es tan lejos Vamos a jugar contra el City, venga, eh, bueno, jugar, modo entrenador Vale, y vamos a jugar contra el Bristol, pero bueno, es que, claro, es que está el City Es que no había visto yo ese partido en el City Vale, pues entonces nada, pues jugaremos, iremos en modo entrenador, ya lo sabéis, al partido contra el Manchester City Y, bueno, pues antes de eso, toca copa, como estáis viendo Vamos a jugar Vamos a sacar a algunos, o sea, a algunos suplentes, ¿no? Vamos a sacar en este partido Mira, Andrés Pereira, por ejemplo, que creo que no ha jugado ningún partido aún Podríamos llegar a ponerlo Vamos a poner de media punta Vamos a poner a Martial, que sigue ahí con su potencial Yo no sé cuánto va a llegar este jugador Pero vamos, mejor para mí Y va a jugar también Marcus Rashford en la delantera 89 de espíritu de equipo para enfrentarnos al Bristol Y para avanzar en la FA Cup, ¿verdad? Sí, claro, evidentemente, 0-2 ganamos Y estamos en la siguiente ronda Siguiente ronda donde nos enfrentaremos al Barley Al rival, rival flojo Bien, pues, primer reto del episodio, superado Vale, estamos en la siguiente ronda de la Copa Y Martial sube a 85 Creo que ya tenía 85 en alguna posición De segunda punta creo que ya tenía 85 Pero bueno, ahora lo tiene de forma oficial Ahora puede que de segunda punta tenga 86 Puede ser, ¿eh? Puede ser igual que... Sí, mira, es Puede ser no, es Vale, pues tenemos partido contra la Slavia de Praga Hemos visto que Fred tiene ya una nueva habilidad Que es la de Capitanía Vamos a ver quién puede aprender también esta habilidad Eh... Hace en la manga Capitanía, Matic y Fellaini Voy a ponerse a Matic Voy a ponerse a Matic que creo que es un jugador Mucho más importante que Fred Que Fred, sí Que Fellaini, joder Vamos a cargar el equipo Y vamos a ver Qué afecta la Capitanía Creo que no tiene nada que ver con el espíritu de equipo No sé para qué sirve la Capitanía Pero bueno Fred tiene esa habilidad Vale, vamos a ver el 11 Y Martial dejó de... Desatar potencial Cosa obvia, ¿no? He llevado ya... No sé cuántos puntos de media ha subido Martial Durante este potencial desatado que tenía Pero bueno, ya está Vamos a ponerlo de nuevo Porque está bien Está bien De delantero tiene... De delantero tiene 86 Vamos a ponerlo de delantero centro Que juegue Bale Y... No sé si hago un cambio más Yo no tocaría nada Voy a quitar a Bale Que anda un poco cansado Y el resto se va a quedar así Nos enfrentamos a Slavia y Praga Jugamos Champions Y vamos a por ello, tío Vamos a por ello 1-0 Tío, el 1-0 es la mítica, eh El 1-0 es... Es la mítica nuestra PSV que gana fuera Al Brujas Cuidado al PSV que... Que al final va a dar problemas y todo, eh Dejea que sube a 90 Y dejea que baja a 90 Vale Estos bugs... Estos bugs... No es la primera vez que ocurren, ¿no? Esto de que un jugador sube y baja Y se queda igual Esto ocurrió bastantes veces Y no sé por qué, la verdad Me ha dicho que hay novedades con Andrés Pereira ¿Con qué hay novedades exactamente? Vale, una cesión de este jugador Vale Cesión de seis meses Vale, sí, voy a aceptarlo No vamos a pedir más dinero Porque no nos hace falta Y Andrés Pereira Que se va a cedir al Wolverhampton Hasta final de temporada La próxima temporada volverá Y seguramente pues lo vendamos Porque tendrá ya una edad O no O quizá vendemos a Fellaini O a Mata O a alguno de estos No lo sé Ya veremos Eso será la próxima temporada Vamos a hacer el once Para este partido Contra Newcastle Jugará la portería unana En el lateral izquierdo Luxau Puede jugar Fellaini Vamos a dejar a Fred Paso de poner a Fellaini Lukaku está en azul Está correcto Ángel Gómez, tío Mira, vamos a poner a Ángel Gómez Venga, Ángel Gómez es un jugador Ya sabéis Bastante joven Pero con muy buen Potencial Al menos en FIFA Supongo que aquí Pues tendrá un potencial similar ¿No? Vamos a darle la oportunidad Vamos a poner también a Smowling Y con este once Nos enfrentaremos a Newcastle Vamos a saltar partido Vale No sé si abre No sé si cortaré el audio Este Pero vamos Tenía Tenía que sonar Los mocos Tío, por favor Tío, que locura Este frío Así de repente No es bueno, tío Tío, tiene que ser algo Progresivo, ¿no? Que vaya entrando el frío Poco a poco Pero no así de repente, tío Qué locura Por favor Bueno, hemos ganado Newcastle Vale Y tenemos partido Ahora contra el Crystal Palace Vamos a ver Porque tenemos novedades ¿Con quién? No me he fijado Cobar Cobar es ahora mismo Tercer portero 18 años 63 62 Y veis aquí la gráfica La progresión de este jugador Que no parece ser muy buena Tenemos una oferta de cesión De un año de De Corinthians No, no me termina de interesar Quizás Quizás si me interesa Una cesión De seis meses Con opción de compra ¿Qué implica esto? No, es que tampoco me interesa Una cesión No No, es que no me interesa Sacarlo del equipo No, no, no Es que no me interesa Sacarlo del equipo No, la idea es venderlo El próximo verano La idea es venderlo El próximo verano Y traer al UNI Pero Pero claro Es que la cesión Es quitarlo de en medio Ahora en el mercado de invierno No, no, no He mandado eso, vale Pero ahora Ahora os rechazaré Vale, vamos a hacer el once Para este nuevo partido Crystal Palace Es nuestro rival Venderlof en azul Smalling en azul Bueno, la defensa parece Que va a estar bien, eh La defensa Cero problemas Linga también está bastante bien Vamos a quitar a Fred Y vamos a subir a Linga un poco Vamos a ponerlo de media punta Y arriba Arriba que entre Rashford Arriba que entre Rashford Porque Martial está mal Mata no está bien tampoco Así que verdad Podría poner a Fellaini Y a Linga en la onda Pero bueno Vamos a dejar así Prefiero poner a Rashford Antes que a Fellaini Es evidente Vamos Contra Crystal Palace Vale, nuevo partido de liga Y de momento creo que Pleno de victorias Otra victoria Más 0-3 8 partidos Y 8 victorias Menudo Menudo premio le estamos haciendo Eso sí 8 partidos 11 goles Eso también es una realidad Llevamos muy pocos goles Para haber ganado Todos los partidos Lukaku el fantasma Estoy grabando esto Día 30 de octubre No sé si es una coña del juego Por Halloween o algo No termino de De comprenderlo El estado del jugador Me está importando muy poco En este momento Y vamos a avanzar Nos vamos a meter En el siguiente partido de liga Que será contra Everton Otro partido más Jornada 9 Y hasta ahora Solo sabemos ganar Es que hasta ahora Solo sabemos ganar De hecho el partido más difícil Creo que va a ser ese de City ¿No? El partido más difícil Hasta ahora va a ser ese de City Que veremos En modo entrenador Ya lo sabéis Misión Ganar el clásico A Everton Ya me dirás tú Que clásico es Manchester United A Everton La verdad Pero bueno Si el juego dice que es un clásico Pues lo tomaremos como tal Vamos a ver R95 de espíritu Un espíritu muy bueno Y los jugadores Bastante motivados Sao un poco cansado Sao Matic Perdón Matic Pogba Alexis Matic Pogba Alexis Alexis Los estoy tocando poco La verdad Los estoy tocando poco Y se nota Porque están cansados los tres Los voy a dejar en este partido A Matic Alexis Porque están bien Y a Pogba Porque es el capitán Y es el que mantiene el espíritu Porque si quito poco de capitán Baja el espíritu 82 Si es que no hay nadie Que lo mantenga ¿Verdad? O sea Bueno Bale Lo de Bale es Lo de Bale es caso aparte Pero bueno Aquí a Bale Mira Se le puede Se le puede escudar un poco En que Es recién llegado Y por eso no tiene afinidad Todavía con las tácticas Y como no tiene afinidad Con las tácticas Pues va afuera Eso ha sido simple He puesto a Andreas Pereira Pero bien podría haber puesto a Martial Y bien podría poner Andreas Pereira En el centro del campo Por Matic Y poner a André Herrera aquí atrasado A Fred Y a Andreas Pereira Aquí en el medio Vale Es tan simple como esto Vale He estado aquí probando una cosa Vale Nada Da igual Bien Con este 11 Nos vamos a enfrentar aquí Al Everton No sé cómo va a salir la cosa No sé cómo va a salir el experimento este 80 de espíritu No es nuestro mejor espíritu de equipo Pero bueno He puesto a los jugadores que mejor estaban También había que dar descanso a algunos No sé He hecho yo creo lo que he podido Esto de Cobar lo vamos a rechazar Vale No voy a cederlo Y nada más Vamos a saltar el partido Y vamos a intentar ganar al Everton Nuestra novena victoria Ahí está Joder Con rotaciones Con un espíritu Mucho más bajo de lo normal Y ganamos Al Everton Ganamos nuestro noveno partido En la Premier Pero es que La cosa es que Hemos ganado 9 partidos Pero es que el Chelsea ha ganado 8 Y el City ha ganado 7 Es que Nosotros estamos fuertes Pero los otros no se quedan atrás El Chelsea y el City No se quedan atrás Lukaku y Pogba En el equipo del mes Normal Pogba ha jugado todos los partidos Creo menos este Y jugamos ahora contra Slavia y Praga Pues mira Pues nos ha venido bien Dar descanso a estos jugadores Porque van a tener la oportunidad Ahora de De jugar en la Champions Bailey Rol de protegido Hombre Que yo ponga a Bailey Que me digan Que soy protector de Bailey Cuando es el central Con más medida del equipo Pues me sorprendo un poco Me sorprendo un poco Normalmente eso se lo da A jugadores que No son demasiado buenos Y tienen mucha participación Tienen muchos partidos Pero es que Bailey Es el mejor central del equipo Que le den a Bailey El rol de protegido A mi me sorprende A mi me sorprende Igual a vosotros no A mi si Vale Alexis está bastante quemado Hay que quitarlo ¿Cómo está Mata arriba? Como lo veo así bien 80 de segunda punta No está mal Y además mantiene Un muy buen espíritu Vamos a dejar a Mata Vamos a dejar a Mata Ander Herrera Podría jugar Podría jugar Felaini Vamos a un parado Felaini Aquí por Matic Y nos vamos a enfrentar así A la A Slavia de Praga Nuevo partido de la Champions Nueva jornada de la Champions Donde Hemos perdido El único partido Que llevamos perdido Esta temporada Y ganamos 0-1 Ahí está tío Madre mía Por la mínima Otra vez Es que no nos cansamos tío De ganar por la mínima Increíble 0-0 el PSV Brujas 0-0 el PSV Brujas Lo que nos deja Como líderes en solitario A falta de dos partidos Sacamos dos puntos al PSV Y a la siguiente jornada No sé contra quién es Pero si es contra el PSV Podemos clasificarnos Como primeros En la siguiente jornada Ya lo veremos El City que me ofrece El puesto Oye ¿Por qué siempre te ofrece El puesto El equipo rival? Cuando teníamos Liga Master con el Madrid El Barça y el Atlético Te ofrecían el puesto Cuando tenemos ahora La Liga Master con el Barça El Madrid y el Atlético También te ofrecen el puesto Y ahora estamos con el United Y es el City El que te ofrece el puesto Es que no tiene sentido No tiene ningún sentido En fin Da igual Vamos a pasar de eso Y nos vamos a centrar En este partido Vamos a ir en modo entrenador Me dijisteis que subiese la dificultad Juvenil Es que yo me pierdo un poco Con las dificultades Tan juvenil Vamos a ponerlo en estrella Vamos a ponerlo en estrella ¿Vale? Está la dificultad imbatible Pero No la tengo desbloqueada Vamos a ponerlo en estrella ¿Vale? Vamos a ponerlo en estrella Y A ver si ganamos al Manchester City A ver Eh Sí, sé lo que es un partido En modo entrenador ¿Es el primer partido En modo entrenador de la serie? Sí, porque si no No me habría dicho eso Este club no espera A menos que una victoria No hay excusas Hay que salir ahí Y ganar Pues vale Pues ganamos Salimos y ganamos Y ya está A ver El once Vamos a cargar el once Nuestro once titular Y a partir de aquí Cambios ¿Qué podemos hacer? Pues Lukaku está muy mal Y Rashford está muy bien Smalling está bien Muy bien, de hecho Y algún cambio más Fred dando ahí Ahí András Pereira Podría tener minutos Podría tener minutos Incluso aquí Como media punta En lugar de Fred Vamos a poner a Fred En el banquillo No No vamos a poner a Fred En el banquillo Pero sí voy a poner a Ángel Gómez Ángel Gómez Que está así en verde No lo voy a poner de titular Porque es un derby Contra el Manchester City Pero sí puede ser Que tenga minutos En la segunda parte Al igual que Martial Lingar Andrés Herrera Podría salir Esao por ahí Ya veremos Ya veremos los cambios Pero bueno Este equipo me parece Bastante interesante 93 Espíritu Nos enfrentamos al Manchester City Ya veis por ahí el once Con De Bruyne Silva Márez Sané Agüero Mendy Company Facio Walker Y Ederson Con 89 de media Y nada tío Vamos allá Vamos a por el partido Por este derby De Manchester Old Trafford de mentira Para ver el Manchester United En Manchester City Y sí digo Old Trafford de mentira Porque sabéis que no está aquí En el juego Esto suele estar yo Predeterminado Pero como el nombre Te pone Old Trafford Bueno Vamos allá A los árbitros Con escudos El pez Y eso No sé tío Podrían ponerle Escudo de la Premier Ya que Yo he licenciado La liga Y las equipaciones De los equipos Tienen ahí lo de la Premier En fin Da igual Vemos aquí los jugadores Saltando al campo Es un derby de Manchester Vale Es un derby de Manchester Es un partido importante Venimos en una racha De nueve victorias En nueve partidos Y Ojalá podamos ganar Este partido también Además al City Y seguir con nuestra racha Ojo El rebote Que le cae Alexis Alexis Delante De Ederson Y marca el primer gol Madre mía No me preguntéis Cómo ha llegado ese gol Ha habido un rebote Y de repente Le ha caído Alexis Que se ha quedado solo Primer gol Uy La jugada El Manchester City Ahí el taconazo Agüero para Silva Y Silva Con su pierna derecha Recalco Pierna derecha Marca ese gol Ojo Ojo Lo don de Durin Para Sané Sané que mete cuerpo Y Sané que marca el segundo En la última jugada De la primera parte Ha habido un error ahí En un pase Y Y el City En dos pases Se ha plantado en área Y haya marcado gol Vamos a verlo repetido No sé quién ha sido El que ha fallado Ha sido András Pereira András Pereira Lo voy a cambiar ahora mismo Lo voy a cambiar ahora mismo Y no solo por ese pase Bueno O sí No sé Es que no No entiendo ese pase Que era András Pereira Por culpa de ese pase Ha venido el segundo gol Del City Nos han remontado Y nos vamos al descanso Con derrota Tío Con derrota Cuando habíamos empezado bien El City Está teniendo la posesión Y nosotros Estamos tirando Estamos tirando De contraataques Es un poco lo que Lo que se podía esperar De este partido A ver No voy a quitar a András Pereira Pero lo que voy a hacer Es esto Vamos a ajustar Un poco más El centro del campo Y que el media punta Sea media punta real Vale Dejamos así Y No lo voy a quitar ahora Pero sí lo voy a quitar Un poco más tarde Vamos Cuando avance el partido Menudo pase Le ha colado Rashford a Bale 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 delante de Ederson Se le ha ido el balón Se le ha ido el balón En serio Bueno Lo que le ha faltado Sterling Para marcar el tercero Ojo Alexis El centro Para Bale Y Bale Que marca el 2-2 Marca el empate En el Derby Ojo La pared de Bale Con Martial Bale Delante de Ederson Bale Y Bale Que marca el tercero Bale Que marca el gol De la remontada Bale Que ahora mismo Nos está dando la victoria En el Derby Ojo Rashford con Martial Dentro del área Martial Atrás para Lingard Fuera Tío Fuera Fuera Por muy poco Ojo Rashford El centro Para Martial Martial Que remata Para el portero Para Ederson Pero el tiempo Se ha cumplido Y el árbitro Pita al final Del partido Ganamos 3-2 Al Manchester City Increíble La victoria Uff Danilo Danilo Lleva un cabreo Que flipas Madre mía Aquí vemos a los jugadores Celebrando la victoria Del Derby Victoria Importantísima Victoria Que es la décima Que es la décima consecutiva Y bueno Pues además Es frente Al eterno rival Frente Al Manchester City Buen partido Grandísimo el partido Grandísimo La remontada Ha habido Un cambio Clarísimo Que es el que nos ha llevado A ganar el partido Ha sido el cambio De De Lingard Y de Martial Después del gol De Bale Después del empate He ido completamente Por el partido He sacado a Lingard Y a Martial No ha hecho tres cambios En este partido Simplemente he hecho dos Pero han sido dos cambios Clave Porque además Lo que he hecho Ha sido tirar A Bale al medio Y Rashford a la banda Ha tirado a Rashford a la banda Bale lo he puesto del delantero Y Martial por la otra Y madre mía Nuevas balas En las bandas Que teníamos Con Rashford Que estaba Bastante bien de forma Porque Los delanteros Son los que menos se cansan Y con Martial Lo que acabamos de sacar Al campo Y nada Han cumplido Han cumplido Esa pared De Bale con Martial Ha significado El tercer gol Ha funcionado bien Sin duda La conexión Fellaini y Mata Bajan de media No es algo Que nos lleva a sorprender La verdad Tienen ya una edad Y bueno Antes o después Llevan a bajar de media Se irán Se irán Se irá La próxima temporada No puedo decir más que eso Incluso se podrían ir En este mercado de invierno Si llegan buenas ofertas Vamos a ver Porque tenemos aquí las misiones Vale Diez víctores consecutivas Y además Ganar el derby De momento Lo cumplimos todo No vamos nada mal Y el siguiente partido Es contra West Ham United Partido número 11 Jornada 11 Y de momento Son todo victorias De momento Estamos aquí a tope Vamos a cargar Nuestro 11 titular Y a partir de aquí Ya sabéis Hacemos cambios siempre Estoy mirando el calendario Vale El siguiente partido Contra Brighton Uff El equipo está cansado Necesitamos un descanso Pero ya habéis visto Que llega el Brighton Después no sé quién El Brujas Necesitamos un descanso Pero no No hay tiempo Para descansar Tenemos partidos Todo el rato A ver Lindelof Que entre Hay que hacer rotaciones Tío Hay que hacer bastantes rotaciones Y hay que quitar a Pogba Hay que quitar a Pogba Y Va a entrar Felaini Va a entrar Felaini Porque es el que está bien 81 de Espíritu No es el mejor No es el mejor Pero esto es lo que pasa Cuando quitas a A Pogba Que es el capitán del equipo En fin Vamos contra West Ham Vamos a ver Que es lo que ocurre Con este equipo Bajo espíritu Bajo espíritu Bajo espíritu Que nos cuesta El primer empate En Liga Bajo espíritu Que nos rompe La racha De 10 victorias Y que deja El Chelsea a 3 Es que llevábamos 10 victorias En 10 partidos Hemos empatado Por primera vez Nos hemos dejado puntos Y el Chelsea es a 3 Que está a 3 puntos Tío Es una locura esto Matich ha aprendido La habilidad de capitanía Vamos a enseñárselo a otro A otro Que creo que el único Que había en ese momento Era Fellaini No sé si habrá alguno más Y vamos a mirar Que hace exactamente esto A ver Se convierte en la inspiración Del equipo en el terreno del juego Reduciendo los efectos De cansancio En el conjunto del equipo A ver Vamos a ponérselo Porque nos puede venir bien Vale Es algo que Sí que es verdad Que Fellaini está fuera Tiene un pie fuera Pero Vamos a ponérselo Por si algún partido juega Y puede servirnos eso Vale Pues después de entrenar eso Ya Habrá que mirar otras habilidades Para enseñar Vale Estas aldeas en la manga Espíritu de lucha Hay habilidades interesantes Vale Poco a poco Iremos enseñándoselas Vamos a cargar el equipo Para enfrentarnos al Brighton Después de este primer empate Malo Malo Pero bueno Pogba ya está descansado Completamente Tío Es algo que también necesitábamos Pogba ha necesitado un descanso Lo tuvo Lo tuvo antes Nos la jugamos también Con un espíritu bajo Y acabamos ganando ese partido Que yo esperaba Que fuésemos a empatar O algo Y ahora que le hemos tenido Que dar otra vez descanso Pues hemos tenido otra vez Un espíritu bajo Y hemos tenido problemas ¿Cómo se soluciona esto? Eso se soluciona Con un Con un jugador Con un jugador Que tenga Que tenga la misma habilidad Que Pogba Que no sé cuál es ¿Alguien sabe cuál es La habilidad Que tiene que tener Para que suba el espíritu Tío? Porque yo no me entero Yo no me entero Yo no sé cuál es la habilidad Tío Debería ser la de capitanía Digo yo Pero no No es la de capitanía Y no sé cuál es La que hace que el espíritu de equipo suba La verdad Si alguien lo sabe Que me lo deje en comentarios Y nada Vamos a poner el once Para este partido Voy a poner a Felaini Voy a poner a Felaini otra vez Vamos a darle descanso a Fred Que está cansado Y no está tampoco muy bien De forma Y ya está Tío Pues nada Vamos contra el Brighton Y creo que va a ser El último partido de este episodio Por favor Una victoria Venga Una victoria 1-3 Ahí está Subamos una victoria Antes de acabar el episodio Y bueno Pues nos quedamos Con 34 puntos Con 11 victorias Y tan solo un empate Y goles en contra Creo que hasta el partido de City No teníamos ninguno ¿No? El City nos ha metido 2 El West Ham nos ha metido 1 Y el Brighton nos acaba de meter otro Es decir Antes del partido de City Solo habíamos encajado un gol Y ahora de repente Hemos encajado 4 seguidos Smalling ha disminuido Ha bajado a la media 80 Otro que ha bajado de media Tío Han bajado 3 de media Hoy Han bajado 3 jugadores De media Hoy Importante eso Vale Aquí vemos Jones Que aumentan Uno la forma física De más jugadores En clásicos Y otros partidos Clave Bien Bien No me voy a quejar Ni muchísimo menos Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Que nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!